¡Aplausos! 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 Si tú lo pones mami... ¡Yo te lo trago! ¡Yo traime! ¡Yo traigo tu sanchichita para! ¡Yo traigo tu sanchichita para! ¡Yo traigo tu sanchichita para franco! ¡Yo traigo tu sanchichita para franco! ¡Con un poco de la cintura y la cadera de esa mulata! A mí me gusta y me parata, porque ya no quieres amor No te falta y control, ¡tok! A mí me gusta su besito, sí Sigan lo que síguelo No te caigas a mi sol Quieres mi sasa y quieres a ojo No te falta y control Tiquitón, 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 tiquitón No te caigas a mi sol Cuando me estaba naciendo, no me quedaron un error Se tardaron mucho tiempo y la aventura se acabó En grito, en grito, en grito, en grito, en grito, en grito, en grito En la venta se acabaron los gritos porque Don Lincoln nos liberó En la vida sabrosa, está tremendo y está sencillo Divino, 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 te lo llevo En la vida sabrosa, es que lo toca bien encendido Lo que es por amor, aquí está lo mío, vacilará Me vamos a ver Suelta, 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 suelta No, no, no 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 No, no, no